Maestro, ya una, escúchalo Llorarás Te vas a arrepentir Algún día volverás Y le manda a Yuleidy A gozar los ricos, mi gente, a daño ¡Eso es Guantabamba, Fiona! ¿Qué tú sabes? ¡Muy de fiesta! ¡Beru, Beru, Beru! ¡Feliz aniversario! ¡Un yo juvenil! Me dejas llorando, llorando por tu partida Dice, ¿cuánto quise más? ¿De acuerdo que nunca te he amado? ¿Cuándo te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida? Muy tarde será, cuando regreses a buscarte, ya no estaré ¿Cuándo te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida? Muy tarde será, cuando regreses a buscarte, ya no estaré Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone Si mataste a mi amor, ¿cómo quieres que yo te perdone? Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone Si mataste a mi amor, ¿cómo quieres que yo te perdone? Si mataste a mi amor, ¿cómo quieres que yo te perdone? Los que te han tomado malo su cerveza, levántenme las manos arriba a todos Oye, de mí Escúchalo Yo ser tu mía, regresará Y rogarán que lo perdone Salud, salud ¡Restaurante la silla! Lo mejor de lo mejor es llorar Y te estás llorando, llorando por tu partida Y sé cuando quien se va, te va porque nunca te he amado Cuando te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida Muy tarde será, cuando regreses a buscarme ya no estaré Cuando te des cuenta que has perdido el gran amor de tu vida Muy tarde será, cuando regreses a buscarme ya no estaré Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone Si mataste a mi amor, ¿cómo quieres que yo te perdone? Llorarás por mi ausencia, rogarás que te perdone Si mataste a mi amor, ¿cómo quieres que yo te perdone? Si mataste a mi amor, ¿cómo quieres que yo te perdone? ¡Rolli Producciones! ¡El patrón de la cumbia, Sancho Ayeres, se llama! ¡Mulis Espina! ¡Escullarán! ¡Producciones! ¡Qué rico!